¡Suscríbete! 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 Nicaragua jugó contra la anfitriona del Mundial ante Qatar. ¿Cómo le va, Cami? Señor Rodríguez, un gusto saludarlo y, bueno, a toda la mesa de trabajo, a Jenny, a Leo, a Alex. Nicaragua jugó ayer contra Qatar a un 60%, presentó una vez más un partido digno y terminó perdiendo dos goles por uno. Qatar utilizó, debo decirle, a ocho de los 11 titulares que se esperan sean titulares contra Ecuador el 20 de noviembre. Entonces, hay cosas positivas para Nicaragua y quizá puntos no tan brillantes para la selección marrona, para la selección anfitriona de la Copa del Mundo. Y debo reclamarle a usted una pobre conducción de este programa porque está empezando con una pregunta que ni siquiera debe hacerla. ¿Están los dos mejores equipos en la final de la liga con Kakáv? ¡Claro! No lo pregunte, asúmalo. Por supuesto, están los que tienen que estar. Buen día. Buen día. Señor Leo Sandy, preparado para el Clásico Tico, ¿cómo le va? Bienvenido a la región. Bueno, yo después de esa introducción de Camilo, la verdad es que muy poco que decir. O sea, viene bélico el hombre. Bueno, nada más un dato histórico interesante y es que los equipos que jugaron la primer final de liga con Kakáv son los que van a terminar con ese formato de liga con Kakáv. Así que interesante lo de Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense y sumado a todo esto, pues sí, hoy hay Clásico en Costa Rica. Así que hoy se le termina el torneo a dos o a un panameño aquí en territorio nacional. Ojalá usted desea que sea la Liga Deportiva Alajuelense, ¿no? Que se la acabe el campeonato en esta semifinal de vuelta. Arrancamos, señores, con Liga con Kakáv. Señor Sandy, porque con el Pipo González apareciendo en los últimos minutos, un global que terminó cinco goles por dos. La Liga Deportiva Alajuelense con Rolando Blackburn titular en la Catedral de Costa Rica. Una llave totalmente definida ya desde el partido de ida en el Morazán. Leo, solamente era cuestión de carpintería. Apareció Brian Ruiz en la recta final. El Pipo también, dos por dos. Leo, cinco goles en el global. Y la Liga Deportiva Alajuelense, la final de liga con Kakáv. Sí, un partido, efectivamente, un partido de control por parte de la Liga. Obviamente, Real España vino a hacer su trabajo, intentar remontar una serie que ya estaba muy definida. A la violencia que se dio el lujo, inclusive, de dejar a jugadores como Brian Ruiz, a Freddy Góndola, a Leo Moneira en el banquillo. Jugando con un equipo no alternativo del todo, pero sí brindando otras opciones. En el sector de defensa también, ejemplo, Erika Balzeta, que fue titular y que salió con un golpe bastante importante. Un partido muy de control, donde lo que más era llamativo era poder escuchar cómo Héctor Vargas sacaba el violín, sacaba el pañuelo. Pero venía aquí a intentar defenderse de toda la payasada y demás que dijo en Honduras. Aquí lo volvió a repetir. Claro, si por supuesto nos llevamos, a ver, ¿en qué llegaría la final de la Copa del Mundo? Si por supuesto nos llevamos, para mí hubiese clasificado el Mundial. Pero eso no es así, la realidad dicta. Y lo peor y lo más triste de todo es que Héctor Vargas diga que no les pasaron por encima cuando el marcador global fue de cinco goles por dos. ¡Cinco! ¡Cinco se comió en Real España! Creo que... Y aquí... ¡Ojo! Y la derrota... ¿Ya terminó, Leo? No, no, voy, voy, voy. La derrota ante Real España es únicamente responsabilidad del señor Héctor Vargas. Porque se obsesionó con Fabián Cuell. Tiene aburrida Jenny, ¿no? Me parece. La durmió, Jenny. La durmió. Sí, bueno. Sí, la durmió. Miren, es que cuando Leo empieza a hablar de Héctor Vargas, Héctor Vargas, ¿sabe qué? Es como un disco rayado, no lo sé. Imagino que también la gente que nos está viendo dice, ah, bueno, yo creí que su análisis iba a ser más profundo, ¿no? O iba a tener o presentar argumentos más importantes. Yo, antes de hablar de Vargas, fue a decir, qué bonita sorpresa tiene Celso Borges, por cierto. Cuando en zona mixta le preguntaron, ¿no? Vaya. Ah, Jenny, Jenny, no se ayuda tampoco, ¿eh? No, 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 no. Es que esa... ¡Qué sorriso! No, 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 es que ese sarcasmo, es que, no, bueno, yo creí que iban a entender el sarcasmo. es que usted no le entiende, Leo no le entiende, no entiende el sarcasmo no entendí el sarcasmo, Leo o sea, no entendió, digo, qué bonita sonrisa cuando se le ven hasta las caries o sea, perdón, pero reírte de un compañero de trabajo no es la mejor forma y más del nivel de Sergio Borges, yo de verdad, me dejó mucho que desear, ante todo el respeto AC fue superior Liga Deportiva La Juelense, era el favorito, Real España hizo, digamos, un partido digno en la vuelta, pero no le terminó gustando y lo decíamos aquí en la región, esto nos deja como lección que, bueno un equipo, como la máquina, después de cinco años, vuelve a un radio internacional y que le tenía que pasar factura si Liga Deportiva La Juelense no hubiese clasificado a la final hubiese sido un fracaso mayúscula por parte de el ex seleccionador nacional hondureño Fabián Coito para Héctor Vargas, bueno, no es un fracaso, la máquina vuelve a semifinales después de cinco años con un equipo ¿Quién no invirtió? No, no, no a nivel internacional, no, a nivel internacional no, fracaso es si en la liga no queda campeón, porque la apuesta de Real España era el título nacional pero, bueno, yo les estoy hablando de las realidades locura total dependiendo mediocridad el día de hoy cuando yo dije que el diablo había fracasado que Cartaginés había fracasado pero entonces como Real España queda afuera no es fracaso estamos hablando no es un fracaso internacionalmente no, las realidades las realidades son diferentes cinco años después no puedo ver la otra cara de la moneda yo sí entendí el sarcasmo de Jenny ahora es importante decirlo ¿Quién es Héctor Vargas? Héctor Vargas lo venimos diciendo desde hace varios programas habla mucho más de lo que entrena su equipo pero ha sido toda la vida lo digo con autoridad ahora yo es un fracaso ¿por qué? porque cuando los dirigentes del Real España se le preguntó si iban a considerar a Héctor Vargas y si iban a considerar a la CONCACAF League como prioridad sabiendo que la presión de ser de tener a un Real España protagonista en la liga ellos dijeron sí lo tuvieron pero lo tuvieron el protagonismo Alex llegamos a ser legionales nuestra prioridad algo tiene razón usted Jenny ya se lo voy a decir pero la prioridad del Real España era poder dar ese golpe de autoridad a nivel regional no se logra fracaso no tanto porque el Real España tenía muchos años de no ser protagonista en esto pero no es excusar la mediocridad fracaso para Motagua el favorito era la liga el favorito era la liga no es excusar la mediocridad simple y sencillamente me parece ser realistas Alex exactamente es realismo pero también Héctor Vargas se quita responsabilidad con todas las excusas que ha puesto sin embargo fue muy pobre el partido de ida y ahí Héctor Vargas dejó pasar Camilo para ir a la otra llave dos cosas primero el Real España caminó mucho más allá de lo que se esperaba que caminara y a partir de ahí yo debo apoyar lo que dice Jenny a mí no me parece un fracaso el Real España el Real España avanzó mucho más allá de lo que se esperaba Leo discúlpeme discúlpeme que se lo diga y discúlpeme que venga aquí a tener que darle un poquito de claridad ahora lo que a mí me parece inaceptable son es la incapacidad de Héctor Vargas de decir fui superado la liga fue mejor pero siempre fue así no es algo que nos extrañe fue un mejor equipo nos pasó por encima de ahí viene la brillante sonrisa que usted que usted señala con sarcasmo Leo fue sarcasmo de parte de Jenny porque a Celso se le pregunta y claro que provoca risa que un técnico no tenga excusas más que decir que el árbitro que el otuende que una hormiga que pasó en el momento menos apropiado y tal pero yo si estoy de acuerdo con Jenny en que el Real España llegó e hizo más de lo que se esperaba que pudiese hacer bueno ahí está entonces si Leo nada más nada más nada más no es que eso porque hablar de que Celso no se puede reír y lo acaba de decir Camilo Héctor Vargas fue el primero que respetó la vida deportiva de la policía fue el primero que respetó un resultado de 3 a 0 fue el primero porque pero es que Héctor Vargas mire pero es que Leo usted tiene que entender esto Héctor Vargas es argentino es bocón no espere es que le voy a poner en contexto yo tenía acceso que hable uno que hable uno que hable uno sí 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 Leo y después Jenny aquí hay argentinos que saben el respeto y que saben aceptar derrotas el problema es que le ha aguantado de todo a Héctor Vargas y además se los vuelvo a decir Héctor Vargas se obsesionó con Fabián Coito ese fue su principal error porque ahí anduvo diciendo que si hubiese ganado o si hubiese ganado bien hubiese clasificado a Honduras es una obsesión de este señor que por eso fue quien real de España perdió la serie por eso fracasaron por culpa de su obsesión sí es que Leo repite lo mismo entonces cuando uno se queda sin argumento repite lo mismo entonces y voy a cerrar con esto lo de Héctor Vargas ya lo conocemos su bajeza no es algo que aplaudimos pero es algo que ya conocemos incluso en la región entonces yo como periodista centroamericana tengo a Celso Borges aquí y aquí tengo a Héctor Vargas cuando vos te bajas al nivel de otro de verdad que dejó mucho que desear ese era mi comentario y sarcasmo con Celso Borges entendió el sarcasmo Leo entendió el sarcasmo le hacemos un mapa lo entendió digan diciendo lo que quieran me voy a reír con Celso Borges claro porque es su amigo porque es su amigo Jenny Jenny de los íntimos periodistas de Celso Borges lo tiene usted abajo yo no soy amiga de ningún jugador por eso se ríe con Celso vamos con la otra semi bien Jenny bien vamos con la otra semi Olimpia aprendale aprenda Olimpia se termina clasificando a la final contra un Otagua que dominó ciertas fases del partido apareció el mango para darle el triunfo Jenny el golazo del mango para darle el triunfo a la Olimpia Jenny está en la final una llave que nos dejó poco en la ida y quizás en la vuelta mejoró un poco Jenny si los clásicos capitalinos son cerrados mediocres muy fútbol más roce intensidad o acciones aquí pues tenía que arriesgar un poquito más claro que Olimpia no quería irse a los penales en un marco impresionante de 22 mil espectadores en el estadio nacional Chelato Unclerc por supuesto pintado de blanco decir que el golazo del mango Sánchez tras el pase de Michael Chirinos es de otro partido tiene esas características saben que el mango viene de uno de los equipos pequeños sin muchos focos sin muchos reflectores incluso el olimpismo criticaba a Pedro Trovio por su contratación esta temporada aquí pues le está dando el pase a la final a un conjunto Olimpia que si gana sería el máximo ganador de títulos de este torneo al igual que el Liga Deportiva La Juelense o sea cualquiera de los dos equipos que gane la final estaría ahí sumando dos títulos de Liga con Kaká decir que para Motagua esto si es un fracaso rotundo ¿por qué? porque tres veces había llegado a la final las tres veces la perdió hoy no le ajusta a la Tota Medina por circunstancias que se dieron antes del partido nueve futbolistas se intoxicaron pero aún así la Tota Medina no lo puso de excusa dijo que era su responsabilidad y aceptó el fracaso es un mango que vale oro para el olimpismo porque realmente lo de mango y lo señaló el profesor Troglio en la conferencia de prensa lo dice muy bien me alegro que quien anotó el gol fue el mango por todo lo que lo han criticado por lo que lo han criticado a mí por qué lo traje al equipo etcétera yo les voy a decir la Tota dice que no utilizó lo de la intoxicación en los jugadores como excusa si no lo hubiese utilizado como excusa el comunicado hubiese salido antes del partido no pospartido pero son otros cinco pesos Motagua dejó escapar la llave en el partido de ida ¿y por qué? porque la dejó escapar por la ineficiencia de un técnico no sé si falta de experiencia o no conocía no sé qué temeroso temeroso usted lo dice muy temeroso entonces Motagua esa es la clave dejó escapar la llave en el partido de ida y paremos de contar Olimpia superó al Motagua en el partido de vuelta qué bien que sea Olimpia porque es un equipo que por lo menos busca el arco rival y es un equipo que sale a buscar marcadores entonces a mí me parece muy bien la llave que se va a jugar o el partido que se va a jugar entre Olimpia y Liga Deportiva La Jolense Camilo sí es que es lo mejor que le puedo pasar al fútbol la Liga Deportiva La Jolense contra Olimpia en el marco internacional mire en el partido de vuelta hubo poco fútbol en el partido de ida es que no existió pero al final este Olimpia Motagua tiene algunos tintes que terminan rescatando y es el ambiente es lo extrafútbol porque futbolísticamente hablando los dos partidos fueron limitados fueron partidos muy pobres pero cuando uno ve el ambiente cuando uno ve a la afición cuando uno ve el roce el choque que hay entre estos dos equipos bueno a pesar de que el partido sea muy discreto como lo fueron ambos los dos fueron partidos malos el de vuelta quizá menos malo que el de ida entonces a uno le genera esa duda y esa incomodidad pero vamos a ver a un Olimpia distinto vamos a ver a un Olimpia más propositivo contra la Liga Deportiva La Juelense yo creo que van a ser dos grandes partidos y le pasó lo mejor que le podía pasar al fútbol Liga Deportiva La Juelense en un lado Olimpia al otro lado los dos mejores equipos de Centroamérica la final soñada Leo el único que va a sumar más títulos Leo es Alec López porque Alec López ya fue campeón con Olimpia de la Liga CONCACAF y podría ser campeón con Liga Deportiva La Juelense que raro que Jenny ahora sí dice que el técnico de Mutagua la tosta aceptó y es argentino o sea lo que no pudo hacer Héctor Vargas en fin la hipocresía la hipoteusa hablemos de fútbol pobre Leo hoy se quedó sin argumentos ¿qué le pasó a Leo de otros programas? no es que cuando hizo mal el viaje cuando el ataque es personal se sabe que ustedes no tienen argumentos un minuto un minuto de coherencia un minuto de coherencia hablemos de fútbol hablemos de fútbol sí totalmente de acuerdo eran los dos mejores equipos que han jugado y que saben jugar también ese torneo porque usted puede saber jugar bien un partido pero hay que saber jugar ese torneo y ese torneo se juega a veces feo a veces bonito y eso lo entendió tanto Olimpia así como Liga Deportiva La Polencia por eso es que están los dos mejores equipos en la final una final felina el León Rosnegro contra el León Blanco Escuchamos los protagonistas del Olimpia señor Vanegas hablaron después del partido escuchemos gracias a Dios al grupo técnico tenemos unos juegos impresionantes corrimos mucho sabíamos lo que nos jugábamos y gracias a Dios nos dio la victoria la afición que hoy llegó creo que esto es el fútbol el espectáculo que se brindó Motava es un gran rival y gracias a Dios que nosotros pudimos salir con la victoria se llega llegas a otra final más como Olimpia estás curtido el final no creo que más que todo pensar que el equipo lo logró queríamos la clasificación queríamos llegar a la final y te lo digo felicito a todos a todos mis compañeros que mientras cuando estuvimos con 10 todos corrimos metimos y buscamos el resultado siempre no hay que mucho tiempo para celebrar tener que pensar en esa final contra el equipo costarricense no pero bueno estamos bien creo que sabemos de que juega bien pero te lo vuelvo a repetir creo en mis compañeros creo en el cuerpo técnico Olimpia es un equipo que sabe jugar finales y tenemos que trabajar para estar bien primero en la liga y luego cuando nos toque la final la clasificación más que todo queríamos clasificar la final como sea un partido muy muy bravo 180 minutos muy difícil pero creo que logramos lo que queríamos si claro con uno menos en estos partidos es mucha desventaja para el rival se libera mucho espacio y a uno que le toca entrar en esos momentos sabe que es difícil y que le toca entrar con mucha responsabilidad ¿Tienes más presión de lo normal que más presión por el momento en que entras bueno uno está acostumbrado a estos partidos importantes que uno no el nerviosismo no lo puede llevar a cometer errores y yo entraba con la confianza del profe que disfrutara de este momento y entrar con con lo que yo sé hacer pues no hacer nada diferente ¿Cómo se vivió en ese camionero en ese pase? ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? ¿Cuál es la lección que se lleva? Bueno, felices es una celebración ganarle a Motagua siempre se disfruta y sabemos que es el pase a la final que todavía no somos campeones y que disfrutemos pues con uno menos no es fácil sabemos que el esfuerzo que se tuvo que hacer que somos el Olimpia y que con uno menos también la supimos luchar la supimos aguantar y a pesar de todas las dificultades que pasamos pudimos dar ese golpe y pasar en la final bien bueno las palabras de los olimpistas de Brian Bekele y también de Carlos Pineda repasamos la ruta de estos dos el camino a la final de Liga con Kaká fue una final donde creo que sí terminan llegando los dos mejores favoritos yo creo que la Liga por planificación por estructura la salida de Yeide el equipo que deja Rudé a pesar de que Jenny no lo reconozca hoy yo creo que Fabián Coito está luchando y este equipo no es el más espectacular en Centroamérica pero el técnico uruguayo apenas está llegando así fue el camino señores de estos dos para llegar a la final Olimpia Liga Deportiva Lajuelense termina eliminando a Motagua el equipo olimpista también Camilo la Liga Deportiva Lajuelense en la llave contra los Alianzas Camilo porque enfrentó a la Alianza de Panamá goleada en Costa Rica empataron acá uno a uno y después a la Alianza del Salvador le faltó uno le faltó uno se fue al Águila del Salvador también votación 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 una ruta una ruta muy accesible para la Liga Deportiva Lajuelense claro lo más accesible porque el rival único de peso fue Real España encontró un camino fácil de allanar va a ser una llave muy atractiva son dos estilos de fútbol distintos el de Troglio con el Olimpia es más propositivo más agresivo más de empuje el de Coito con la Liga Deportiva Lajuelense es quizás más construido más irbanado con una salida más limpia pero creo que va a ser una llave muy atractiva es difícil es difícil decir quién entra como favorito porque son dos equipos que en su estilo saben hacer las cosas muy bien yo yo creo que el Olimpia tiene un poquito más de fortaleza que la Liga Deportiva Lajuelense Leo ¿quién se la lleva? Liga Deportiva Lajuelense parte como favorito Alex Olimpia parte como favorito para mí Jenny Olimpia para mí la Liga para mí la Liga para mí la Liga el favorito lo que acaba de decir Ruki teniendo en cuenta lo que por los panameños yo creo que más por un sentido nacionalista que otra cosa yo más que por un sentido nacionalista yo creo que este equipo para dar un criterio este equipo lo armaron lo armaron para esto Camilo hoy el Olimpia yo creo que tiene menos plantilla que la Liga es que la Liga tiene casi una selección centroamericana en su plantilla Alex López que ahora está retomando confianza Góndola Blackburn Celso Bryan Morena Blackburn de cualquier lista de selección centroamericana es un dream team centroamericano la Liga le explico José este Olimpia realmente está diseñado para competir y llegar a una final en la Conca Champions lo que tenemos no para ganar la Liga Conca o sea tiene plantel de sobra experiencia y casa y la Liga también Jenny esa regresada Justin Arboleda va a estar para la final Maciel Maciel por supuesto y hoy habló con el corazón y no está nada mal aunque me parece un fuerte respeto pero no está nada mal hablar con el corazón lo que sí es verdad miraremos una final en donde tendremos un equipo agresivo a un equipo que llega al arco rival y a un equipo que se sabe defender muy bien entonces Pedro Troglio tiene que definir cómo va a quebrar o cómo va a tratar de abrirle la cancha a la Liga Deportiva a la Juelense para poder llegar al marco rival porque la Liga es súper la disciplina táctica de la Liga no hay ni siquiera que cuestionarla entonces esto es lo que vamos a ver un equipo agresivo un equipo que tiene la pelota como Olimpia y un equipo que se sabe defender muy bien como la Liga Deportiva de la Juelense el que pega primero pega dos veces Leo y en Tegucigalpa debe de liquidar la final Olimpia es que no puede darse el 2-1 ahí ahí es lo que va a ser más importante pero además de eso ojo que Pedro Troglio podría tener en el Zapriza a su mejor aliado para ver qué puede mostrar una Liga Deportiva a la Juelense cuando necesite ir al ataque porque la serie aquí está 0-0 la Liga necesita hacer un gol por lo menos para no meterse en problemas así que ojo que el partido de hoy le puede dar una luz a Pedro Troglio lo que puede hacer se quiere meter al Zapriza en todo increíble vamos con el once ideal de Liga con Cacá y eso que Troglio le dijo que no a Zapriza imagínese que Héctor Vargas vaya a dirigir a Zapriza este señor se muere el once ideal entonces de Liga con Cacá con Escobar también la presencia de Roca este chico jugó muy bien ex municipal el once entonces de esta semifinal final de vuelta obviamente liderado por jugadores del Olimpia y también esta Liga Deportiva la Juelense me falta un par de panameños en este once hay que hacer la pausa a la vuelta hablamos del tema polémico Jorge Campos dio su top 5 de arqueros históricos y solamente está un centroamericano de CONCACAF Nicaragua jugó contra Qatar Panamá confirma amistosos y también los juegos sudamericanos todo esto después de la pausa esto es la región ya venimos de vuelta con la región todo un bloque de Liga con CACAF que gran previa nos grabamos aquí señor Camilo Velásquez ayer Nicaragua jugaba en Marbella contra Qatar otro partido amistoso para la selección del señor fantasma que usted tanto lo critica que sensaciones sacó que conclusiones sacó del equipo pinolero enfrentando a Qatar que básicamente va a hacer una gira centroamericana en Marbella porque va a enfrentar a Guatemala finalizando el mes de octubre y Panamá también en noviembre pero puntualmente ayer como le fue a Nicaragua su Nicaragua contra Qatar Camilo antes Camilo solo decir Qatar prefirió jugar con Nicaragua que con Honduras no lo culpo no lo culpo Jenny debo decirle bueno mire es difícil sacar consideraciones del partido porque no hubo señal televisiva no se vio el partido por televisión fue una decisión de Qatar Qatar decidió que el partido no fuese televisado por lo menos no en vivo y aquí estamos viendo ya algunas imágenes el primer gol de Qatar de Akram Afif el delantero de 25 años del Al-Assad el equipo que más jugadores aporta a esta selección qatarí el segundo de Akif aquí error grave de Douglas Forbis que no ataca bien la pelota hacia su costado este es el gol de Luis Manuel Galeano lo estamos viendo de penal también hubo una historia paralela con Galeano porque el goleador del torneo local nicaragüense tenía cuatro años de no poder ver a su mamá aquí vemos el fallo de Akif que pudo ser el tercer gol de Qatar la mamá de Galeano estuvo en España hizo un viaje hasta Marbella para poder estar con él y eso también fue una historia adicional una historia paralela a lo que se vivió yo creo que los resultados tienen que ser positivos que las sensaciones vuelven a ser positivas de Nicaragua dentro de una nueva derrota no Nicaragua liga tres derrotas consecutivas perdió contra Surinam pierde contra Ghana y pierde contra Qatar el tema es que perdés contra la selección 50 del mundo cuando Nicaragua es la 142 y además lo hace con seis jugadores titulares la selección de Nicaragua el tercio de ataque de la selección azul y blanco tuvo como protagonistas a un jugador como Whitman Talavera tipo de 19 años de edad detrás de él estuvo Harold Medina de 20 años de edad Cristian Flores al otro costado 22, 23 años de edad entonces la media de esta selección nicaragüense que ayer jugó y lo hizo bien es lo que genera sensaciones positivas le repito difícil hacer un análisis con un partido que por decisión de la Federación de Qatar no fue televisada parece que están muy nerviosos que es así no, ellos son así recuerda José en Copa Oro cuando iba a enfrentar en la fase de grupo Qatar a Panamá yo estaba ahí en esa cobertura es más los Qataris enviaron a otro edificio un dron no sé como unos 500 metros no un lente de larga distancia y luego Cristian Sen se molestó alertó y dijo no vamos a parar el once porque hay alguien que nos esté espiando la CONCACAF armó un granillo pero es que así somos Qataris a mí no me sorprende bueno entonces lo que yo le digo es que dentro de todo las sensaciones para Nicaragua creo que tienen que ser positivas por 30 la crónica que llega desde Marbella es que los primeros 30 33 minutos fueron dominados exclusivamente por Nicaragua que no contó con Barrera que no contó con Bonilla que no contó con Jaime Moreno que no contó con Matías Belli con Ariadne Smith que son los referentes en esa zona del ataque y que luego bueno Qatar fue sacando el peso tiene más peso obviamente y termina ganando el partido pero debe encender alarmas para Qatar que en lo particular no me interese en lo absoluto para el debut contra Ecuador el día 20 de noviembre los resultados las sensaciones para Nicaragua después de esta gira contra dos selecciones europeas dos selecciones evidentemente superiores tienen que ser positivas derrota contra gana uno por cero y ayer derrota dos goles por uno contra Qatar un dato Luis Manuel Galeano se convierte en el quinto máximo oleador de Nicaragua marcó su sexto gol el gol 193 en la historia de la selección nacional de Nicaragua ahora Qatar jugará contra Guatemala según me informaban ayer desde Marbella Qatar ya informó que tampoco habrá señal televisiva para el partido contra Guatemala el 23 de octubre y que posiblemente tampoco habrá señal para el partido contra Panamá porque no quieren que los vea ni su propio técnico que no es increíble tienen un un miedo lo de Qatar contra Panamá todos pensamos acá por lo menos que el partido se iba a transmitir no sé está en un búnker contra Panamá el rookie va a tener en la línea telefónica a Kris Jensen y le van a ir contando todo el partido así que aquí en la región vamos a saber cada detalle fuera de juego cada tarjeta medio llamada que perfección que dijo Kris Jensen bueno en fin a estos son los amistosos que se confirmaba también casualmente como dice Camilo sin transmisión televisiva increíble lo de Qatar no están escondiendo cuando en el fútbol todo está inventado no necesitan derechos de televisión no necesitan vender nada tienen la plata hoy prometo no hacer ningún chiste gracias Qatar contra Panamá el 5 de noviembre y días después 5 días después entonces Arabia Saudita también mundialista ante la selección de Panamá esto se anexa al partido contra Camerún el 18 y me conversaban ayer dentro de la federación que entre el 14 y 15 de noviembre Panamá estaría jugando contra un rival europeo mundialista usted saque su conclusión si puede ser España Alemania Francia las 13 selecciones de UEFA que están en el mundial de Qatar una de ellas sería el rival de Panamá aprovechando que la selección está por Europa en ese amistoso contra la selección de Qatar así que confirmado Camerún Qatar Arabia Saudita y faltaría uno ese cuarto sería un equipo europeo mundialista serían 4 partidos de Panamá en 13 días ¿cómo? Buenas giras Buenas giras pareciera que Panamá va al mundial tiene mejor preparación Panamá que Costa Rica increíble de acuerdo gracias Jenny gracias apoyo su comentario gracias bueno ahí está entonces la dígame pero ya pare su chistecito Leo Leo dijo Alex Maregas como Qatar muy misterioso ¿a mí? sí está muy callado Alex lo veo preocupado no sé si es el impacto emocional causado por la eliminación de Motau pero lo veo así muy 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 como callado el día de hoy muy pensativo no sé si es que tiene todo el programa haciendo su top 5 de arqueros de CONCACAF venimos con eso venimos con eso antes hablamos de los centroamericanos en la MLS porque varios centroamericanos de los nuestros van a estar estos son los brackets Camilo podemos hablar puntualmente del emparejamiento del Nashville de Aníbal Godoy también de Randall Leal mi estimado Leo Sandy que se miden el sábado en horas de la tarde al equipo del Galaxy Romel Kioto también Arriaga Zabaleta entre otros compañeros centroamericanos que van a estar en estos playoff de la MLS y además de además de eso que se nos metió ahí varios ejemplos vamos a tener duelo de chicos en el Austin MC con Julio Castante contra en el Real Sol de Brian Oviedo que recordemos que Brian Oviedo llegó sobre el cierre y ha comenzado a repuntar de hecho doble asistencia en el partido del fin de semana con el que se clasifican otros costarricenses que ya han quedado fuera en el caso de Luis Díaz que de hecho terminó el contrato ya con el Columbus Crew así que van a ir ahí poco a poco conforme van pasando los impuestos pues cayendo un tema que en la MLS y es que a pesar de haber tanto costarricenses Luis Fernando Suárez prácticamente que nada más tiene a uno dos en lista que son casualmente los dos laterales izquierdos como es el caso de Brian Oviedo y también Roder Marta Rita a quien andaba visitando de hecho Luis Fernando Suárez esta semana junto con su cuerpo técnico en los pre-off tres hondureños Kervin Arriaga y Joseph Rosales en el Minnesota United y en el caso de Rommel Kioto con el impacto Montreal por cierto que Rommel Kioto ayer recibió el MVP del equipo ha sido el jugador más destacado de esta temporada tercer premio de manera consecutiva para el romántico del gol así que ahí están los tres catrachos en los play-offs de la Major League Soccer y Rommel Kioto que es importante decirlo se nota que ha madurado un poco o sea si comparamos la capitanía de la selección ¿no? no sé si sea eso o es que le ha tocado aprenderlo porque en Houston digo su inmadurez le causó muchos dolores de cabeza no solamente en la cancha pero es importante decirlo lo de Rommel Kioto hoy por hoy la madurez de Rommel Kioto es más me parece que es uno de los jugadores más completos que podemos decir que tiene el fútbol catracho hoy por hoy Camilo y bueno también habrá que seguir de cerca el Cincinnati FC para ver la posibilidad de que el guatemalteco Arquímedes Ordóñez pueda ver algunos minutos ¿no? así que pendientes de lo que hagan los centroamericanos en este mercado atractivo muy atractivo como lo es la MLS vale mencionar que en la mesa de trabajo aquí en la mesa de trabajo hay una persona que se ha encargado de hablar cualquier cantidad de locuras en contra de la MLS no veré ningún partido de play-offs si acaso a la final si acaso a la final con Nacho vale mencionar que esta persona hoy hoy se le olvida vale mencionar no, no yo lo voy a decir sin problema Ruki Ruki es una persona que se ha encargado de siempre por los siglos de los siglos quitarle mérito a la MLS veré la Liga de Bélgica mejor la Liga de Eslovaquia la veo y si acaso a la final cuando llegue ha evolucionado ha evolucionado la MLS antes llegaban los dirigentes europeos a la MLS llegan eso sería raro llegan a mi me parece nuestra región centroamericana llega ahí y se termina de formar eso si me parece que hay un crecimiento de la MLS no tendrá mi audiencia la MLS este fin de semana los jueves sudamericanos llora la MLS porque usted no lo ve yo no voy a ver ningún juego si acaso el Galaxy Nashville Camilo si Camilo Ruki disculpe yo sé que no me lo quiso poner en el guión porque por su molestia pero antes de entrar a hablar de la controversia yo quería señalar aquí en la región que uno de los nuestros fue reconocido por los nacionales de Washington como el mejor lanzador del año se trata del nicaragüense Erasmo Ramírez el ribense que recibió la condecoración de parte de los nacionales de Washington como el mejor lanzador del año 2022 así que un aplauso para el nicaragüense Erasmo Ramírez que fue reconocido por los nacionales de Washington como el mejor pitcher del año 2022 gracias señor Camilo usted puede ser reconocido como el mejor periodista nicaragüense de fútbol aquí en la región hablamos de los juegos sudamericanos ¿cómo? ¿cómo? un momentito 10 segundos tiene nada más agregando en otras informaciones Juliana la china Rodríguez venció a Zayda la bomba mosquera por el título oro así que es campeona del título de la AMB la costarricense le ganó a la panameña en velada llevada a cabo este jueves y entonces yo agrego que Mauricio Dubón históricamente es el primero hondureño en los playoffs de la MLB y bueno está ahí encaminado por supuesto en la serie así que bien por Mauricio de acuerdo entonces es el primero hondureño en el partido le fue re mal a Ricky en este bloque le fue re mal y Jordan Alvarez por cierto en los actos de Houston hay que notarlo espectacular Camilo la participación de Jordan y sí lo que dice Jenny lo de Dubón primero hondureño en este en este playoff la Major League Béisbol bueno lo de Álvarez el cuano no con los astros de Houston que están en ventaja sobre los marineros de Seattle y también anotar el primer haul de Jonathan Loaiziga también en la victoria de los Yankees contra los guardianes de Cleveland el nicaragüense ahí metiendo el brazo en los playoffs y Edmundo Sosa panameño con el equipo de Philadelphia vamos a hablar de Christian para que Rookie diga algo porque no hoy Christian se descansa hablemos de los Juegos Sudamericanos porque participación panameña con medalla recientemente en esta semana en PlaySport nos acompañaba Hillary Giron hablando un poco de su participación en los Juegos Sudamericanos y es que la panameña Teina Bailon termina ganando medalla de oro en los sudamericanos la canalera venció por decisión unánime 5-0 superando su rival colombiana Luisa Montiel así que por decisión unánime en la categoría 75 kilogramos de boxeo femenino la panameña termina consiguiendo medalla de oro en estos Juegos Sudamericanos que se realizan entonces en Asunción en Paraguay enhorabuena para Ateína que siempre deja el nombre de Panamá y también lo de Hillary Giron la juvenil atleta panameña apenas de 18 años que nos acompañó esta semana en el set de cos termina consiguiendo también medallas en gimnasia esta chica tiene mucho talento y nos decía que su sueño es estar en las próximas olimpiadas en París así que poniendo un poco también la noticia de los Juegos Sudamericanos con medallas para la delegación de Panamá hay un tema bien para Panamá bien para Panamá bien para Panamá señor Velázquez en los Juegos Sudamericanos en Asunción y un tema que el señor Alex Vanegas yo creo que por eso está callado Cami porque su amigo su amigo Jorge Campos periodista también colega en una cadena televisiva para Estados Unidos y también para México termina brindando su top 5 de arqueros de CONCACAF con un arquero centroamericano solamente y esta es la lista de Jorge Campos Pablo Larios y eso es Keylor Navas y no lo pone en el primer lugar Guillermo Ochoa él mismo se pone señor Vanegas Jorge Campos Keylor Navas y el de Estados Unidos Brad Friedel un centroamericano en los 5 mejores arqueros de CONCACAF para Jorge Campos señor Vanegas un tema que lo ha molestado de Macía usted sí 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 porque a ver primero que todo con todo respeto para Jorge Campos él fue quien fue en la selección de México pero pare de contar o sea no poner a Keylor Navas como el mejor arquero que ha tenido CONCACAF en la historia me parece una falta de respeto Guillermo Ochoa ni se sienta en la misma mesa que Keylor Navas no le amarra los tacos los zapatos de jugar a Keylor Navas y simple y sencillamente una locura no tener a Penedo en esta lista también tenemos que decir Penedo en la lista permítame Penedo es uno de los mejores arqueros que ha tenido Centroamérica en la historia le guste a quien no el mejor arquero con la meña en la historia por encima de Larios por encima de Larios tiene que estar Penedo hasta de Brad Friedle no de Centroamérica permítame y Pedro y Penedo ¿dónde jugó en Europa? ¿dónde jugó Penedo? en Rumania ¿y en la MLS? ah por favor pero Penedo a ver en todo caso está Tim Howard en la lista Tim Howard Penedo y Valladares bueno entonces vamos a considerar los mejores arqueros por donde jugaron no es que no por lo que se destacaron o sea no necesariamente no necesariamente porque a mí me parece lo de Ochoa ¿dónde jugaron y dónde se destacaron? no es lo mismo destacarse jugando con el Olimpia que jugando con el Manchester United no fue una selección nacional pero yo estoy hablando de la selección nacional no estoy hablando de la selección nacional no estoy hablando de lo limpia a ver Camilo si usted le quiere quitar méritos a Penedo hoy por hoy no yo no lo voy a quitar Penedo Penedo no es más que Tim Howard pero ni siquiera está Howard bueno Tim Howard está Brad Friedle pero tampoco está Brad Friedle no vio la lista la gráfica no no es ciego a ver producción por favor háganle el favor a Camilo por favor que ni siquiera está Tim Howard yo vi la lista parece que no parece que tiene problemas visuales usted no no señor el que tiene problemas serios es usted porque usted me está diciendo que mete a esta lista a Jaime Penedo porque jugó en Rumania porque jugó en el Municipal y porque jugó en el Galicia por lo que fue para la selección de Panamá para Valladares Penedo con un Mundial Penedo con un Mundial Pablo Larios Pablo Larios Camilo por ser mexicano lo mete a mí me sorprende a ver permítame antes de Pablo Larios metamos a Adolfo Ríos metamos a Adolfo Ríos no señor metamos por ahí al señor Carvajal no yo le voy a decir una cosa a los Mundiales si usted si usted hoy por hoy si usted hoy por hoy será que él no miró a Gabino Conejo tampoco porque a ver es que cualquier lista de arqueros podemos nosotros mencionar en cuanto a a arqueros de CONCACAF que han destacado en el mundo del fútbol pero no puede ser un ejercicio dígame dígame su top 5 de CONCACAF top 5 de CONCACAF en la historia de CONCACAF Gabelo Conejo Tim Howard está también Penedo Noel Valladares tenemos que mencionarlo por lo que ha sido para la selección y es el número uno indiscutiblemente yo ahí no meto yo no me tomé mucho ahí yo no lo meto miren lo de Campos adelante Jenny si solo voy a decir esto lo de Campos a mí en lo particular y mucho respeto a su trayectoria a uno de los representantes de la CONCACAF como jugador y todo lo que usted quiera pero cuando a un jugador o a un fanático se le pone un micrófono y difícilmente yo lo valoro como un analista y como un periodista y entendiendo desde el punto pasa con varios aquí y con el respeto y con el respeto a los mexicanos ey los mexicanos siempre han menospreciado Centroamérica o sea para ellos la CONCACAF solo es Estados Unidos bueno son ellos la CONCACAF son ellos Estados Unidos y por ahí Canadá pero Centroamérica no ha existido para ellos entonces como te voy a pensar que Campos va a ver va a reconocer o va a pensar en algún centroamericano si lo de Navas es porque realmente no se lo pueden quitar de acá Leo Howard Penedo Valladares ahí está que hace Campos en esa lista que hace Pablo Larios más Campos ni siquiera está en esa lista Penedo fue mejor que Jorge Campos solo llamaba la atención Campos como se vestía punto Penedo fue mejor arquero Camilo viene a quitarle méritos a Penedo y le cree el cuento y le compra humo a Jorge Campos que ni siquiera salió del fútbol mexicano bueno fue al Galaxy a la MLS grandísimo discúlpeme Penedo es un tipazo Alex Penedo es un tipazo es un jugadorazo un representante enorme de un embajador del fútbol panameño pero no puede entrar en un top 5 de CONCACAF si hablamos de Centroamérica Camilo Camilo si hablamos de Centroamérica sí de CONCACAF no sé un momento un momento usted que defiende a la MLS ahorita le acaba de tirar el buque a ver no se me baje de este bar no se me baje de este bar acaso Penedo no fue figura en la MLS con el Galaxy y figurón tienes que ponerlo ahí yo no estoy cuestionando o sea no pueden meter a Jorge Campos que cuando estaba en la MLS habían churros churros habían me deja hablar o que o va a seguir usted era poco profesional en aquel momento no puedes poner a Jorge Campos y sacar a Jaime Peledo Peledo tiene un mundial una copia una copia en Rumania también ganó no y aunque jugó en el fútbol italiano y codearse en el fútbol italiano cuando estaba Jaime Peledo no era cualquier cosa no era cualquiera que llegaba a Italia para que un arquero centroamericano salga no es fácil y claro en el Osasuna Peledo tiene que estar póngalo en la cuarta o quinta posición Peledo tiene que estar saca a Pablo Olario ¿Por Panameño? ¿Por qué? No porque ahí está porque es un arquero fue un arquero de época fue un arquero de época arquero de época reconozcalo Velázquez si fuera nicaragüense si se llamara el Pulpo Espinosa ahí sí ahí sí pero como es Panameño lo ningunea Peledo tiene que estar en un top 5 mire CONCACAF tiene un portero de 5 copas mundiales 5 copas del mundo el señor Antonio Carvajal CONCACAF tiene mire esa tajada Camilo mire esa tajada para usted dedicada escuche CONCACAF tiene a Keylor Navas no el mayor se llevó la mejor a la tajada y cuando se habla de un arquero hay que decir de CONCACAF hay que decir Keylor Navas sí uno y el segundo y el segundo tenemos a Tim Howard Tim Howard es un tipo de 250 partidos en Inglaterra por eso es que estamos metiendo a Howard y a Penedo claro 150 partidos en Inglaterra lo acabamos de decir Camilo lo dijimos ya Camilo y a Penedo de acuerdo Brad Friedle el tipo que también tiene la Wikipedia cierre la Wikipedia cierre Google cierre Google ciérrelo ciérrelo entonces Penedo Penedo jugó en Rumania en Rumania y también estuvo en Italia estuvo en España documentos ni usted ni usted yo veía el Dinamo yo veía el Dinamo Bucarés sí 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 vi la final vi la final de Copa héroes por la selección de Panamá héroes Ochoa es más que Ochoa es más que Penedo no Camilo jamás Ochoa es más que Penedo Camilo ¿cómo usted se va a poner? pues más Penedo o sea los dos deben de estar en el top el punto es que los dos deben de estar en el top los dos deben de estar en el top ¿qué le dio a Leo? no pero pero hoy no es que así mira el fútbol Camilo de espaldas la representación que hace Leo hoy tiene toda la razón Camilo está viendo el fútbol de espaldas simple y sencillamente porque Penedo es panameño a ver Ochoa porque es mexicano no Camilo no puede poner a Ochoa más o mejor que Penedo jamás Leo Sandy jamás jamás los dos han tenido extraordinaria carrera y me parece que hay que ponerlos ambos es correcto ahora si nos vamos a Pablo Olario Pablo Olario no lo conocen ni en su casa Pablo Olario por favor yo yo empecé el programa diciendo que era un programa de locura el día de hoy que estábamos diciendo disparates y no me equivoqué en absolutamente nada en nada no me incluya a mí no me incluya a mí no me incluya a mí por favor yo sinceramente yo voy a hacer algo que ninguno de ustedes quiso hacer yo le voy a dar mi lista de cinco mire mi lista de cinco ahí va póngale Carvajal Carvajal ábrale ábrale Wikipedia ya Camilo deje Wikipedia Wikipedia es una herramienta que usted usa para vestirse Carvajal Navas no en orden pero mi top cinco Navas Carvajal Friedel Howard y Guillermo Ochoa se acabó Guidel y Penedo y Valladares no wow increíble y en la historia tampoco existía entonces Gabelo Conejo no existía una historia Gabelo Conejo para Camilo Velázquez no no tampoco es tú vamos con el cierre el cierre del programa realmente cerró mal el señor Velázquez que pena Jaime Penón nos va a acompañar en COS en el mundial así que ahí por ahí se lo topa y se lo diga de frente señor Camilo Velázquez muy buena contratación de quien quiera un 90% de Coca-Cola ese día ese día ese día no tiene data ese día no sé tiene una reunión ese día tiene una reunión vamos con la región europea por favor que pena señor Velázquez muy mal la región europea este fin de semana Bundesliga para que no llore el señor Leo Sandy su amigo que al fin ganó jugó bien el Bocum este último fin de semana contra el Stuttgart de Cristian Gamboa Leo esto va a ser el sábado mañana actividad de Bundesliga y un Bocum que sigue de último a pesar de la victoria por 3 a 0 del fin de semana anterior Gamboa que tiene el nuevo técnico a ver si lo salva de ese descenso y la verdad aquí si estoy molesto con producción siempre está molesto siempre está molesto usted con producción con Rubén pero es que no sé es que no sé por qué ponen aquello eso ya es una ingratitud porque el técnico no lo quiere no lo ponen aquí pero lo queremos nosotros pero lo queremos pero estamos hablando de Keylor en el top 5 de Jorge Campos yo lo quiero yo lo quiero yo lo amo pero lo tenemos que poner pero no le voy a mentir lo ama su risa o no como ama la risa no le voy a mentir a la gente porque Keylor no va a jugar ese partido entonces mejor pongamos a Jameson Bennett mejor pongamos a Ariadne Smith que juegue el miércoles con el Panemesis en Lituania en Lituania nadie le interesa la liga de Lituania por favor y se burla de la de Rumania de Penedo increíble sea en serio usted viene a hablar de Lituania cuando top 5 a Ariadner porque jugó en Lituania por favor no puede Choco Lozano con el Girona mañana voy a madrugar 6 de la mañana para ver por supuesto ese partido así como hay que madrugar en el caso de Honduras para ver el clásico español este domingo 8 o 15 de la mañana hay muchos clientes acá bueno muchos seguidores del Barcelona y Real Madrid locura del programa se los advertí han dicho disparates el día de hoy voy a pedir a Penedo sobre Ochoa esto voy a pedir a producción un favor que por favor me guarden este segmento donde hablamos en donde Camilo porque Camilo ese día que tengamos a Penedo si algún día lo tenemos en el programa se lo digo yo se lo adelanto Penedo no es más que Ochoa y mire y conociendo a Penedo con la risita de Penedo con los caballeros que es Penedo lo va a escuchar y va a decir este muchacho simple y sencillamente y lo va a aceptar lo va a aceptar es algo que le va a decir que sí para no olvidarlo no mire conociendo a Penedo que es un caballero le va a decir bueno Camilo te respeto etcétera pero no poner a Penedo ojalá lo invitemos ahí está le mandamos a Jaime si está viendo la región va a ser compañero de nosotros aquí en COS que venga que venga un día para poner en su lugar a Camilo obviamente a quien saca a quien saca usted Jenny a Friddle a Howard a Navas a quien saca a Carvajal 5 mundiales cierre Wikipedia cierre Wikipedia cierre es que Friddle ni siquiera tiene que estar en esa lista no o sea discúlpeme no vamos no vamos se acabó el programa al señor Leo Sandy que le vaya bien en el clásico hoy un abrazo que locura que locura del programa chao usted comenzó mal usted comenzó mal el programa Leo y cerró mal Camilo Alex un abrazo un fuerte abrazo Jenny cuídese un abrazo despiértese mañana temprano a ver el Choco un abrazo cuídense que la pasen bien señor Camilo tiene la oportunidad de reivindicarse lo voy a dejar así más de 500 partidos de Friddle en Inglaterra en Europa y aquí me dicen que no hizo nada una vergüenza mejor me voy que vaya se vaya si no regrese hasta la próxima semana esto es por la región chao